Empezamos nuestro viaje a Cachi transitando por la ruta 33, hacia Cuesta del Obispo. A diferencia de un vídeo anterior publicado en el canal, donde nos había tocado un día de sol totalmente despejado, esta vez el clima nos había jugado una mala pasada. Van a ver las dificultades que nos encontramos en el camino. Pese a esto, la belleza del lugar sigue intacta. A muy poco de haber iniciado el viaje y pese a haber consultado a Vialidad y a nuestro hospedaje en Cachi, empezamos a ver pequeños desmoronamientos sobre el camino, dándonos las primeras señales de que no iba a ser un trayecto sencillo. El primer cruce de río lo transitamos sin problemas, pero viendo cómo estaba el clima, ya nos imaginábamos que más adelante podríamos tener alguna otra complicación. Ni la lluvia, ni el mal tiempo iban a impedirnos disfrutar de la belleza de este lugar. Hicimos varias paradas para tomar imágenes del río Escoipe. El paisaje que nos rodeaba era hermoso. Salta realmente te sorprende por la variedad de sus ecosistemas. A medida que íbamos recorriendo, cambiábamos de un verde intenso hasta el colorado de las primeras montañas de los Valles Calchaquíes. Íbamos avanzando y los desmoronamientos eran mayores y más frecuentes, pero hasta aquí transitábamos sin problemas ni demoras. Pero en realidad, de Salta a Cachi teníamos 162 kilómetros por recorrer y todavía nos faltaba mucho. Les podríamos decir que en este momento estábamos recién a mitad de camino. Música 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 Estamos en la cima de la cuesta del Obispo, siendo Paracachi, siempre con muchos problemas, siempre con la lluvia acompañándonos. Realmente esperemos que no tengamos más problemas, problemas con el auto, problemas con cosas inesperadas, así que bueno, lástima que las vacaciones, todo muy lindo, pero lamentablemente con muchos inconvenientes. Música Si bien creíamos que estábamos en la cima, estábamos equivocados. Nos faltaba un largo trayecto más para llegar. Música Este es un camino impactante, da la sensación de poder tocar las nubes con las manos. Es uno de los circuitos preferidos de quienes vienen a visitar Salta. Música Música Bueno, seguíamos ascendiendo en la cuesta del Obispo, otra vez un cruce de agua, un nuevo problema, pero posiblemente tenga solución. Música Un nuevo problema, realmente hasta que no pase la máquina no vamos a poder pasar, así que bueno, si no nos pegaremos la vuelta, volvemos a la cabaña y listo. Música Una carrera más de obstáculos, no tanta carrera porque venimos despacito, pero bueno, uno más de los obstáculos a los cuales ya nos estamos acostumbrando. Música 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 Bueno, ya pasó la máquina, ahora vamos a tratar de pasar nosotros. Espero que no se nos complique, no vamos a pasar bien. Música Bueno, algunos golpecitos abajo, pero pasamos. Otra vez un poquito de nube, un cruce nuevamente de río, este un poquito más fuerte que el otro aparentemente. Música Pero, a diferencia, acá no tuvimos que esperar a la máquina. Música Música Bueno, estamos parados nuevamente en la ruta, está cortada. Música Otra vez. Vamos a ver si dentro de algún rato lo habilitan, así estamos. Normalmente no se ve nada. Bueno, este es el camino que recién estaba dorado, así que ya para hacer una máquina podemos avanzar. Esperemos que de acá, aunque sea unos cuantos kilómetros, no tengamos problemas de nuevo, así podemos llegar a Cache en algún momento. Seguimos avanzando por la Ruta 33 hasta llegar al Parque Nacional Los Cardones, que como verán, por la gran cantidad de neblina no pudimos ver prácticamente ninguno desde este lugar. Desde que llegamos a la cima de la Cuesta del Obispo y comenzamos a bajar, el clima cambió rápidamente y la ruta se vuelve de asfalto. Ya nos estábamos acercando a Cache y nos encontramos con este paisaje que parece de otro planeta. En medio del desierto de Cactus nos encontramos con la recta de 19 kilómetros, trazada a 3.000 metros de altura, que data del periodo incaico, bautizada como la recta del Tintín y declarada hoy como área protegida para su preservación. Tan solo faltando 15 kilómetros para llegar a Cache nos encontramos con Payogasta, un pueblo tranquilo con calles angostas, de tierra y algunas construcciones de adobe que son mudo testigo del paso de los siglos. Cruzamos el puente sobre el río Calchaquí y frente a nuestro tenemos el ingreso a Cache. Ya en el pueblo nos dirigimos directamente hacia nuestro hospedaje. La Hostería La Casona En la zona del cerro se ve el cementerio de Cache. Cache es conocido por sus casas de adobe, sus blancos edificios coloniales perfectamente conservados, por sus callecitas de piedra, que rodeadas a un increíble paisaje natural, le dan un encanto especial a este pueblito calchaquí. La plaza está rodeada de senderos de adoquín, muy cerquita de allí se encuentra una feria artesanal. La iglesia de San José, el museo arqueológico y también bares y restaurantes donde poder disfrutar algunos de los ricos platos típicos que ofrece la gastronomía salteña. No nos podíamos despedir sin antes mostrarles la noche de este lugar tan mágico. Esta es la simple pero hermosa fachada de la iglesia de San José. Todo a su alrededor es paz y tranquilidad. Cache se debate hoy entre un pasado silencioso y un presente cada vez más. más poblado de viajeros y visitantes. Si te gustó este video no olvides dejarnos tu like y todos los comentarios que quieras. Pasa también por todas nuestras redes sociales y si no te has suscrito al canal puedes hacerlo en este momento. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!